¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y los concejales del municipio de Arauca del grupo de las mayorías hundió la proposición hecha por el grupo minoritario de invitar a todas las entidades que velan por el cuidado de los niños, niñas y adolescentes de la capital araucana. Ahora se tendrá que hacer en comisión y no en plenaria. Los concejales de Arauca del grupo de la mayoría hundieron la proposición del grupo de la minoría en invitar a todas las instituciones que tengan que velar por los derechos de la niñez en el municipio de Arauca. Al parecer la indiferencia de los dos grupos se volvió ya personal. Hicimos una proposición, seis concejales del consejo municipal de Arauca, lo manifestamos en la plenaria sobre la necesidad en este momento que el consejo municipal tome en cuenta la problemática que estamos teniendo con el tema de vulneración de derechos y violencia sexual en los niños, niñas y jóvenes del municipio de Arauca. Lo han manifestado los diferentes medios de comunicación que se han agudizado, se han elevado los índices de este tipo de violencia y que a nivel nacional realmente el departamento de Arauca y el municipio pues están en una alerta máxima que requiere obviamente de aunar esfuerzos y que las diferentes entidades y instituciones o por lo menos la corporación del consejo le dé la importancia que requieren. Hicimos la proposición de manera escrita, la sometimos a votación y desafortunadamente fueron seis votos de los seis que suscribimos la proposición contra el restante de tres que hacían presencia en el consejo municipal, por tal motivo pues fue negada. Según lo que se puede notar en el consejo municipal de Arauca, son que las iniciativas del grupo de la minoría son hundidas por el grupo de la mayoría. Nosotros solo hacemos lo que nos corresponde, creo que hemos sentido y seguimos sintiendo que cada una de las proposiciones o iniciativas que tenemos los concejales de la minoría prácticamente que nacen muertas porque una vez son presentadas a la plenaria pues se hunden. Como se hundió esta propuesta en plenaria del consejo municipal, ahora tendrá que hacerse en la comisión tercera del consejo municipal de Arauca. La comisión tercera en la que llevamos ya casi tres años trabajando es a donde llevamos todos esos temas que son negados dentro de la plenaria, pero no es, o sea, digamos, no es el caso. Esta es una problemática que es a nivel municipal, que requeriría, digamos, de la atención, del interés de los 15 concejales, estamos hablando de los niños, niñas y jóvenes del municipio de Arauca, ante una realidad que está ahí, que todo el mundo sabe, que todo el mundo la conoce, que a medida que pasa el tiempo se están aumentando los casos. Necesitamos saber cuáles son las rutas de atención, qué hace cada una de las instituciones, cómo podemos nosotros actuar frente a un caso como ese que estamos viendo a diario, cómo podemos proteger y decirle a la comunidad qué hacer ante esto, cómo cuidar a nuestros niños, qué está haciendo la administración municipal para contrarrestar esta violencia. Hombre, esto es una cuestión que realmente requiere que nos pongamos los pantalones y nos pongamos la camiseta de Arauca. Aquí no es una cuestión de Lina María ni de otros cinco concejales que me están acompañando en la proposición, sino es una cuestión realmente de importancia, donde todos los concejales tienen la oportunidad, pero hoy definitivamente la desecharon. Según lo que se puede notar es que al parecer los concejales del grupo mayoritario no le interesan las problemáticas que tienen los niños, niñas y jóvenes del municipio de Arauca.